Pasamos a continuación a los Estados Unidos para aval de Donald Trump, quien se refirió a su ex abogado y claramente no se acordó muy bien de él. Lo tildó de delincuente condenado por mentir. Donald Trump y su antiguo abogado y reparador Michael Cohen se enfrentaron por segundo día consecutivo en una sala del Tribunal de Manhattan, donde el ex presidente de los Estados Unidos se encuentra en medio de un juicio civil por fraude por la empresa de bienes raíces de su familia. Le preguntaron por el testimonio de Cohen y Trump dijo, Bueno, se ha demostrado que es un mentiroso. Esto se ha demostrado muy alto y claramente. Es un delincuente, un delincuente condenado por mentir. Fue a la cárcel por mentir y este es su único testigo. Cuando lo piensas es bastante sorprendente. Hemos demostrado que las cifras de las que hablan son mucho más altas de las que jamás imaginaron. De hecho, no saben muy bien qué hacer porque los números son mucho mayores, ni siquiera iguales. Siempre es subjetivo, pero resultó que no siempre es objetivo. Las cifras son mucho más altas y las declaraciones fueron en realidad muy conservadoras. Los estados financieros que utilizamos fueron muy conservadores. Se espera que Cohen, quien cortó lazos con Trump hace cinco años, se someta a más interrogatorios por parte de los abogados de Trump decididos a socavar su credibilidad. Cohen testificó que Trump infló arbitrariamente el valor de los activos inmobiliarios de la organización Trump para asegurar primas de seguros favorables. Cohen dijo que modificó los estados financieros de que los valores de las propiedades coincidieran con cualquier cifra que nos dijera el señor Trump. El testimonio interno podría reforzar el argumento de la fiscal general de New York, Letitia James, de que Trump, su empresa y varios de sus ejecutivos inflaron ilegalmente los valores de las propiedades. El caso podría romper el imperio empresarial de Trump. Estamos hablando de este hombre favorito para la nominación republicana para desafiar al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses del 2024. Negó haber actuado mal y defendió las valoraciones de sus propiedades.